Y bueno, vámonos hasta algún lugar de la Baja California Sur, donde ya se encuentra, pues, en los últimos recorridos por el Estado, el candidato Francisco Pancho Pelayo, candidato de Unidos Contigo, la alianza de PAMPRI-PRD, Renovación Subcaliforniana y Partido Humanista. Pancho, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Cuéntanos. Armando, muy contento de poderte saludar a ti, a toda tu audiencia en radio, en el municipio de Los Cabos. Estoy en el bello puerto de Loreto, capital de las Californias, muy contento, muy emocionado, porque ya en unas horas estaremos, pues, celebrando el cierre de campaña, acompañado de mucha gente aquí de este bello lugar, de este paraíso en la tierra. Ya estuvimos en el municipio de La Paz, de Los Cabos, el día de ayer en Mulegé, donde la gente nos muestra, pues, su aprecio y sobre todo su esperanza de recuperar lo que tanto trabajo nos había costado lograr. Muy emocionado, muy feliz. ¿Cómo sientes que tendremos las elecciones el próximo domingo? ¿Sientes confianza? ¿Crees que no vaya a ocurrir ningún incidente? ¿Todo está en paz? Yo tengo mucha confianza que todo esté en paz, cual debe ser. Para que un país, para que un estado, un municipio pueda salir adelante, necesita ir en armonía, en cordialidad, unidos. Y es lo que nosotros estamos buscando, que la gente se sume a esta gran alianza, unidos contigo, la alianza que representa, que abraza los sueños, los anhelos de todos los californianos, y que lo único que pretende es que pasemos todos al siguiente nivel, donde el crecimiento económico se sienta en el bolsillo de los ciudadanos, pero también nosotros desde el gobierno, pues, lograr un verdadero desarrollo social, donde haya agua en la comodidad de la tarja de la cocina, donde se fortalezca la seguridad, donde la salud sea una realidad para que quienes hacen fuerte a nuestro estado, que es su gente, pues tengan la seguridad y la certeza que serán atendidos por médicos con calidad, con calidez, donde los sectores productivos se sientan acompañados por su gobierno, donde vayamos todos en unidad. Por ello es que yo creo que esta elección va a ser muy nutrida, va a salir la gente a votar en armonía, con alegría, las familias unidas, pues, para refrendar el apoyo a los candidatos de la alianza unidos contigo, que van a buscar que Baja California Sur siga siendo tierra de oportunidades. Tengo confianza en que la gente va a votar en conciencia y pensando simple y llanamente en el futuro de sus familias. Oye, recientemente te vimos platicando con la asociación de hoteles de Los Cabos y Tiempo Compartido, en fin, una de las asociaciones más importantes, sin hacer menos a las demás, pero aquí, debido al turismo, tiene una gran relevancia. ¿Qué fue lo que platicaron? Sabemos de que firmaste el documento, ¿de qué se trató? Firmamos un acuerdo en el que la asociación de hoteles, todos los hoteleros de Los Cabos, se comprometen a ayudarnos a cobrar el aprovechamiento para poder hacerle justicia a quienes hacen fuerte a Los Cabos. Es un derecho que va a pagar cada turista extranjero que llegue a estas hermosas tierras de Baja California Sur para poder con ello generar más infraestructura urbana, deportiva, educativa, vivienda digna, para lograr el ordenamiento territorial y la legal propiedad de la tierra que tanto han esperado muchas familias por décadas y con ello poder accesar, pues, a los beneficios del gobierno federal, estatal y municipal, de tener servicios públicos básicos, elementales, en sus colonias. Estoy muy contento porque ya nos manifestó la asociación de hoteles todo su respaldo y con ello vamos a lograr, pues, que todo ese rezago en desarrollo social se vaya, pues, solventando poco a poco. Lo vamos a lograr. ¿Cómo se manejaría, eh? Por medio de un fideicomiso, ellos van a recibir al turista, van a cobrar, pues, ese derecho de aprovechamiento y los va a ir a un fideicomiso desde donde en una mesa de trabajo se van a priorizar las necesidades principales que aquejan al municipio de Los Cabos y al resto de Baja California Sur para irlas solventando poco a poco. Vamos a resolverle la problemática a la gente que trabaja día con día, de sol a sol, para que quienes vienen a visitarnos se vayan contentos, se vayan felices y sigan promocionando a Baja California Sur como el mejor lugar para vivir. Juntos vamos a lograr que nuestro estado, que Baja California Sur sea el rostro de México ante el mundo, Armando. Muy bien, Francisco Pancho Pelayo, pues, te deseamos mucha suerte, que te vaya muy bien, síguete cuidando con esto de de la pandemia y pues ya estaremos al pendiente de lo que ocurre de aquí hasta el 6 de junio, pero el mensaje para que todos voten. Que todos salgan a votar este 6 de junio, lo que está en riesgo es el futuro de nuestro país, el futuro de nuestro estado, pero principalmente el futuro de nuestras familias. Hay que hacer un voto en conciencia pensando en nuestros más queridos y nosotros vamos a buscar, pues, que se dignifique la vida de todas esas familias que han hecho mucho por nuestro estado y por nuestros destinos turísticos. Lo vamos a lograr, sal a votar en unidad familiar con alegría y no te dejes asuntar y amedrentar que te van a quitar los programas federales si no votas por Morena. Claro que no, es un derecho constitucional para solventar las necesidades que tienes tú y tu familia. Nadie te va a quitar ningún programa asistencial. La Alianza Unidos Contigo nos va a fortalecer, nos va a fortalecer para que vivas cada día mejor. No dejes de ir a votar este 6 de junio. Gracias, y ahí chate unas almejitas, chocolates a nuestra salud. Con mucho gusto. Que te vaya muy bien. Un abrazo para todos. Pancho, Francisco Pancho Pelayo, candidato de Alianza Unidos Contigo.